El comercio y el turismo han sido dos de los sectores económicos más afectados por la pandemia. El primero de ellos, sin embargo, con una reactivación importante gracias a la entrada al paso 4 de desconfinamiento a finales de julio, que ha permitido, junto al 10% del ahorro previsional que la ciudadanía pudo retirar, convertirse en una importante ayuda para cientos de pequeños comerciantes que veían solo números rojos en sus balances. El comercio venía con unas cifras negativas desde antes del estallido de octubre del año pasado y este año, evidente, por la pandemia, decayó mucho más. Y ahora vemos que hay una recuperación, si no la ideal, pero sí una mejora en comparación a los meses anteriores donde veníamos con ventas inferiores a un 20%, 30% menos comparativamente con los meses anteriores, pero ahora vemos que hay una recuperación y lo vamos a ver prontamente con las estadísticas que vamos a sacar dentro de los próximos días. Sin embargo, es el turismo el sector el que no ha podido generar ingresos debido a las limitantes que aún se encuentran vigentes debido a la crisis sanitaria. El sector turismo hoy día está en el suelo. El comercio hoy día se puede levantar porque tiene algunas instancias, puede abrir bajo aforo en los restaurantes y cafés, pero abre. En cambio, el turismo está en cero. Y eso es donde hay que apuntar hoy día a poder reactivarlo de a poco, ir probando etapas. Y estamos trabajando justamente para eso, para que se pueda retomar en cierta medida, pensando también en lo que se viene a fin de año, que es el eclipse del 14 de diciembre, donde vamos a tener que hacerlo localmente con turismos de nuestra región o un turismo local, como se llama. Una realidad que podría volver a afectar al comercio, sin embargo, si los contagios se continúan en alza y la región o su capital vuelve a una cuarentena total. La idea no es caer en eso. El comercio no está preparado para tener las puertas cerradas. Hay comercios, hay trabajos, hay instancias donde se puede trabajar, el teletrabajo, sí. Pero el comercio presencial, las ventas presenciales son fundamentales para el comercio que hoy día vemos como se están cerrando algunas ya tiendas, se están cerrando locales. Es producto de que ya la situación es insostenible para algunos comerciantes. Y obviamente un confinamiento total perjudicaría mucho más aún el dañado ya comercio de nuestra región. Es por ello que el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Temuco realizó un llamado a la ciudadanía a comprender que no basta solo con usar mascarilla y mantener la distancia social ya que sigue siendo necesario evitar en lo posible desplazamientos en la ciudad sobre todo en el centro de Temuco repleto de gente que sigue arriesgando potenciales aumentos de los contagios del coronavirus.